Lamentablemente, hoy día muy temprano, empezamos con una nueva noticia de un nuevo escándalo que involucra a un futbolista nacional. Tuvimos la mitad de semana una denuncia gravísima en contra de un jugador de Alianza Lima que compartiremos reacciones en breve, pero también un nuevo jugador, este es un joven del Cantolao, aparentemente en este instante separado del club, alejado del club, pero que se involucra con una guapa modelo y termina detenidos en la comisaría. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo estás, Omar? Una semana bastante movida en cuanto a este tipo de informaciones. ¿Y por qué? Porque justamente como lo dicen, el tema de Alexis Gómez, la denuncia que tuvo en la semana, Omar, amigos televidentes, es muy grave. La violencia contra la mujer se tiene que denigrar, que denunciar en todos los medios y de todas las formas. Y ya cuando pensamos que el fin de semana o la semana nos llegaba con algo de tranquilidad, vuelve a surgir lo de la señorita Arica, que ha sido involucrada con algunos futbolistas conocidos también. Sí, y lo más preocupante es que si bien hay un futbolista que está detenido en la comisaría, capaz ya lo han soltado, no sé, involucrado en esta reunión que se produjo en las últimas horas en La Perla, en una vivienda, ingresa la policía, ingresa elementos de la marina y encuentra este modelo con un grupo de acompañantes y se fugan tres personas. Tres personas terminan fugándose de esta residencia, de esta fiesta, con alcohol y algunas denuncias importantes en los involucrados. Y se empieza a especular que entre esos tres personajes que se escaparon de la vivienda, podría estar involucrado también uno o más jugadores de la primera división. Hay uno confirmado que está con nombre y apellido, que lo veremos en instantes, pero habrían tres más que se han fugado y que según testigos, estuvo Raúl Romero en el barrio, podría tratarse de uno o dos jugadores más importantes del fútbol profesional, Raúl. A mí lo que me llama la atención es algo que tú estás explicando. Efectivamente, ayer estuvimos recorriendo lo que es el barrio de La Perla, justamente, porque es en el límite justamente donde se dio esta reunión de San Miguel y El Callao. Estuvimos en esa avenida Costanera, donde fue exactamente la reunión en mención. Y lo que sí digo, y lo subrayo, me llama la atención que a la policía, con el respeto y el saludo que les damos a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, que están haciendo todo su esfuerzo para que esta pandemia, esta cuarentena, de alguna manera sea controlada, se les escape. Se les escapan tres personas, y no lo digo yo, lo dice el parte policial, que acá lo tengo impreso y que seguramente nuestro productor lo va a mostrar en unos instantes. Sí, esto ha ocurrido el día viernes, arrancando de fin de semana, a las 11 de la noche, el día 22, el día viernes, ingresa la policía, porque hay una denuncia de un vecino que se queja por la bulla, por los gritos, y cuando ingresan a esta vivienda, ubicada en un tercer piso, en la avenida La Costanera, en La Perla, Callao, encuentran a un grupo de personas libando licor y con música a todo volumen. Esto no se puede hacer, lamentablemente, durante esta cuarentena, este confinamiento, y después se percatan de que había una modelo muy conocida, ¿no? Una chica muy guapa, talentosa, pero que lamentablemente está siempre inmersa en escándalos, ¿no? Y que no es la primera vez que a esta señorita se le involucra con jugadores de fútbol, ¿no? Hace una semana nada más, recordemos el caso de Yandesa. Yandesa, durante la pretemporada de Alianza Lima, fue empayado con la señorita Shirley Yarica, ¿no? Que está en la denuncia policial y aparece también la fotografía de ella, detenida en la comisaría, pero esta vez con un jugador que perteneció la temporada pasada al Cantolao, jugaba en la Reserva, un joven Alberto Solís Roberts, de 22 años, Aldair Solís Roberts, y lamentablemente ver imágenes en una comisaría a la modelo, y tres personas más, y en esas personas un futbolista más, y que se comente hoy día en redes sociales, en la prensa, yo no lo confirmo porque no tengo realmente la información fidedigna, pero de que también podrían haber habido tres o dos jugadores más involucrados en esta reunión, pero que, como dice Raúl, terminaron desapareciendo, huyendo de la casa. Pero Somocurcio, ¿cómo si te van a ir tres personas? O sea, eso es lo que me da para... La casa quizá tenía dos entradas, no sé, una ventana por atrás, tú fuiste a la casa. Pero hemos estado ahí en unos ratitos, nuestro productor... Tienes imágenes de la casa. Por favor, hay imágenes exclusivas, o sea, exclusivas que hemos conseguido del lugar de los hechos, donde se llevó a cabo esta reunión, y sigo sosteniendo a la policía y a las Fuerzas Armadas, porque de acuerdo a información de los vecinos de ahí de la zona, porque es una quinta donde realmente se da la reunión, dijeron de que vinieron el serenazgo, las fuerzas militares y la policía, lo dicen, y yo me sigo preguntando, ¿cómo se escaparon tres personas, señores? O sea, ¿qué está pasando? Realmente algo raro, y como lo sostengo, no lo digo yo, lo dice el parte oficial, que la policía no podía evitar denunciarlo. Sí, es una pena, ¿no?, que ocurran estas cosas más en momentos tan complicados del país. Acá tenemos toda la información, donde aparece la señorita Shirley Arica, que justamente está en imágenes, que como ya hemos comentado hace algunas semanas, lamentablemente también se le vio involucrada en el caso de Yandesa, una de las apuestas que tuvo Alianza Lima, llegado de UTC de Cajamarca, y que en pretemporada algo pasó con Yand, ¿no?, que uno pensaba que había cambiado, pero volvió a tropezar un jugador con tanto talento. Pero ahora cuando revisamos el parte policial, en la comisaría Raúl Romero, vemos a la señorita en mención, que bueno, comete un error gravísimo, ¿no?, un delito, que es el de reunirse, libar licor, poner música a alto volumen, y que termine ingresando a la policía. Uno dice, bueno, esta señorita, una pena lo que está haciendo, ojalá que madure pronto, pero cuando hacen el recorrido, te das cuenta que de nuevo hay un jugador de fútbol, ¿no?, un chico de 22 años involucrado de nuevo en este escándalo, ¿no? O sea, los chicos también no aprenden, lamentablemente, eligen malas amistades, y cuando se ve el parte policial, al cual tuvo acceso Raúl en la producción, se investiga a los acompañantes de la señorita Shirley y del futbolista Aldair Solís Roberts, se encuentra que tenían denuncias por violencia física, conducción en estado de ebriedad y drogadicción, lesiones, hurto simple, estafa, agresiones sin daño, entre otros temas más. No estoy diciendo que el señor Aldair Solís Roberts sea la persona que tiene estas denuncias, pero los acompañantes, tampoco de la señorita Shirley y Arica, los acompañantes de este personaje público del espectáculo y de este jugador de fútbol de 22 años, que aparentemente está separado actualmente de Cantolao, estén inmersos en una reunión en la cual habían otro personaje más que terminan con esta investigación, ¿no? Lesiones, hurto simple, estafa, agresiones, agresiones, drogadicción, violencia física, conducción en estado de ebriedad y drogadicción, o sea, uno tiene que estar elegiendo sus amistades también, o sea, ¿qué está pasando con la formación de algunos jugadores de fútbol que lamentablemente además utilizan esta cuarentena para sacarle provecho? Porque hemos visto algunos casos también en la semana que vamos a comentar más adelante, que es el caso de Alexis Gómez, ¿no? Que hacía, me imagino, que a través del Zoom, como hacemos todos nuestros enlaces, conferencias con los compañeros entrenados a distancia, pero tuve una denuncia policial y me da muchísima pena porque parecía que Alexis Gómez había cambiado y estaba incluso en la órbita de Ricardo Gómez de la selección peruana, pero la semana pasada aparece una denuncia de su pareja, lamentablemente diciendo que el jugador bebía más de la cuenta y que cuando bebía perdía el control y la denuncia era porque el día jueves 14, jueves 14, o sea, la semana pasada, o antepasada, a las 11 de la noche estaba bebiendo licor, es la denuncia de la señoría, de la policía, ¿no? Estaba bebiendo licor y la agredió física y psicológicamente en pleno estado de emergencia y uno se pregunta, jueves 14, bebiendo licor en casa y además al día siguiente me imagino que el viernes 15 entrenando a distancia. Si entrenas a distancia es obvio que el jugador que no es disciplinado, que no es profesional, le puede sacar tranquilamente la vuelta al preparador físico, ¿no? Totalmente, claro. ¿Cómo le huele la boca? ¿Cómo te das cuenta en qué estado se encuentra? Una pena por Alexis Gómez, otro jugador más de las estrellas que contrató el León Salima, que venía bien, pero que en la cuarentena aparentemente ha vuelto a recaer denuncias del pasado. Ya tenía varias también denuncias con su actual esposa, la madre de uno de sus hijos, por un tema de alimentos, ¿no? ¿Qué pasa con la figura del fútbol peruano? Alguna de ellas, ¿no? Lo que yo no entiendo exactamente, alguna de ellas, lo que yo no entiendo o no termino de entender es dónde está la inquietud o tanta inquietud por sacarle la vuelta a lo que debe ser teniendo en cuenta, teniendo en cuenta de que la carrera de un futbolista es muy corta, somos cursos. O sea, no estamos hablando que como otras profesiones pues se pueden ir hasta los 50, 60, 65 años que uno se jubila. No, señores, el futbolista tiene que entender que su cuerpo es su templo, es su fuente de trabajo y si no guardan los recaudos del caso, la carrera se le va a terminar muy fácil y hay jugadores, ojo, hablamos del caso de Alexis Gómez y del mismo Yandés en este caso que estamos tocando y este joven también de 22 años del cantolado que ha sido encontrado con la señorita Arica se les difuma o mal rapidísimo, se les va de las manos y esto creo que deberían de pensarlo, analizarlo, van a tener muchos años post profesión para disfrutar la vida como ya le dé la gana, pero hay que asegurar la casa y hay que asegurar la familia, somos cursos. Vamos a venir en unos segundos más a cada llegar las imágenes que hemos capturado del lugar de los hechos de la denuncia más grave de las últimas horas que ha sido este fin de semana que es la denuncia de este jugador vinculado a la modelo Shirley Yarica, tenemos las imágenes exclusivas del lugar donde ha ocurrido esto. Perdón la interrupción, que justo esta semana el presidente no dice que vuelve al fútbol. Exacto. O sea, ¿cómo va a ser? O sea, ¿qué ejemplo? ¿Qué era el presidente Martín Vizcarra? O sea, nos da la luz verde, acá tenemos, lo vamos a tocar más adelante todos los protocolos también, nos dicen que regrese el fútbol, nos alegramos, celebramos, dijimos bien, nos vemos un abrazo con Somos Curse guardando la distancia, así nomás, y mira todo lo que sale. No, claro, y uno se pregunta, no todo, porque hay jugadores que realmente están haciendo un trabajo encomiable, pero hay ese pequeño grupo, muchos reincidentes que uno dice, ¿en qué condiciones van a regresar a iniciar la etapa de entrenamiento? O sea, si a la distancia aparentemente algunos tienen unos desarreglos incluso con delitos terribles en la vivienda, con la familia, ¿cómo va a llegar un grupo importante de jugadores que no son disciplinados? Como este caso, en mención, si la denuncia, que ya me la acaban de acercar en el tema de Alexi Gómez que dice algo muy grave, muy lamentable, y como hoy es pública, la puedo comentar, y después veremos, ya están llegando, editando las imágenes del lugar donde ha ocurrido este sonado caso de la servita... ¿Ya tenemos las imágenes? Bien, vamos a ver las imágenes exclusivas del lugar donde ha ocurrido lamentablemente esta última denuncia fin de semana que involucran a un jugador de fútbol y a una modelo. Raúl, estuvo ahí, cuéntanos por favor. Sí, ese es el lugar exacto donde fue la reunión, inclusive salieron algunas personas que están... Es un tercer piso, es un terreno que aparentemente han hecho una ampliación y han dividido en departamentos y de acuerdo a la denuncia policial oficial que tenemos en nuestro poder se ve este número. Inclusive salen personas que nos dicen bueno, ¿qué vienen por el caso de Chérez de Areca? Bueno, le decimos sí, queremos investigar bueno, vayan a la policía nos dicen, ¿no? Así que este es el lugar. Esto es dentro de una quinta, seguramente en otras imágenes ya nuestro productor Domínguez Carlos nos va a poner el frontis pero todo el mundo pensó que era Fuerte Calle por decir Somocurcio pero no, este es un interior entonces los vecinos que hay al costado se quejaron. Ahora hay otra cosa que me llama la atención y es normal hay gente que tiene temor por alguna represalia me parece me parece que no, me parece no estoy seguro que hay cámaras de seguridad hay cámaras de seguridad y que esto podría dar algunas luces de lo que dice el partido oficial porque muchos medios de comunicación no lo dice Omar Ruiz Somocurcio Raúl Romero sino muchos medios de comunicación han especulado digo especulado y lo subrayo que podrían haber estado futbolistas y que por eso fugaron bueno había uno había uno más de uno y tú que es tu claro uno que está en la denuncia que es Aldair Aldair Solís Roberts que es jugador de Cantolao y que ya está confirmado tenemos incluso para después las imágenes donde aparecen barrocados en la comisaría eso para más adelante pero en donde fue la fiesta en esta ventana de acuerdo a la denuncia si en un tercer piso si sacamos cuenta sacamos línea uno o dos uno más arriba y el paneo nos va a ayudar este es el frontis de la vivienda uno o dos y en la parte superior como tú manifestabas Raúl que has estado ahí en la calle has conversado con los vecinos la pregunta es por donde se han escapado los otros tres invitados a la fiesta que aparentemente eran ocho personas y que por donde han tirado techo han saltado aparentemente a la casa del vecino donde según tú me informabas ojo este es sin confirmar esta es una información de vecinos pero estarían involucrados algunos uno o dos jugadores más conocidos en el medio me cuesta creer lo que tú me has manifestado Raúl de que algunos jugadores hayan vuelto a cometer errores y además también con esta señorita quien merece el mejor de mis respetos pero que lamentablemente pueda hacer lo que quiera con su vida allá los jugadores que deciden pues formar parte de estas fiestas estas reuniones e ir en contra de su profesión pero si se confirma lo que tú me has manifestado que te han dicho los vecinos porque ya es un poco de chisme de que estaría involucrado quizás dos jugadores de fútbol más en esta reunión pues sería terrible claro hablaríamos de tres jugadores de fútbol de una reunión durante la cuarentena viernes 11 de la noche y no es solo cuarentena ya durante la hora de toque de queda Omar o sea son situaciones que realmente llaman a la reflexión por llamar de alguna manera tengo entendido no sé si nuestro productor Carlos Domínguez o Martín ahí nos confirma en redes sociales que la señorita Arica y sus acompañantes todavía no han sido puestas en libertad justamente gracias Carlos justamente por lo último que ha repetido Omar si me indicas nuevamente lo que está investigando la de PINCRI los posibles delitos o lo que le encontraron en sus antecedentes claro lo que está ocurriendo ahora es que la policía está investigando junto a la Marina de Guerra del Perú que hacen un gran trabajo realmente un trabajo encomiable la policía la Fuerza Aérea la FAP la Marina de Guerra el Ejército hacen un trabajo extraordinario y ahora están investigando pues imagino conversando con la protagonista la protagonista más conocida se podría decir de este escándalo la señorita Shirley Arica quienes son las tres personas que han huido porque bueno si los detenían lleva a la comisaría vendría una sanción una denuncia pero estaban a la espera de que arriba era fiscal la fiscal a la comisaría de La Perla para que los testigos manifiesten quienes son las tres personas que se escaparon de esta detención ¿no? ojalá que el día de mañana o en las próximas horas no nos enteremos de que existan más futbolistas como dice los vecinos te han comentado a ti conocidos involucrados en estos hechos realmente sería terrible como tú decías el presidente el viernes anunció que vuelve el fútbol ya están los protocolos listos para empezar a entrenar de manera presencial en los campos de los clubes y enterarte que el día viernes aparte de este jugador existan más nombres de futbolistas de la primera división involucrados sería terrible terrible la falta de compromiso y que a pocas horas de la vuelta del fútbol volvamos a enterarnos de un escándalo que involucre a figuras importantes del fútbol nacional ojalá que ese dato que han dado los vecinos se derrote se derrote por las horas de la noche 11 de la noche corto de vista no sé pero que se hayan equivocado uno o dos habrían oído que eran futbolistas de acuerdo al off the record dos futbolistas más habían estado de los tres que huyeron off the record es más hay declaraciones como es lógico que ya nuestra productor ojo señores no muevan su canal no muevan el canal ¿por qué? porque se están editando recién nomás hemos estado ahí las declaraciones de los vecinos ¿de qué vieron? ¿cómo fue lo que llegó la policía? ¿cómo llegó el serenazgo? dan declaraciones los vecinos que estuvieron ahí que son prácticamente testigos pues de la situación de lo que sucedió y que son además los que terminan llamando por teléfono y pidiendo a la policía que intervenga por la música altísimo volumen hay gente que se metía decía no, no, no yo no quiero declararme siempre hay un temor siempre hay un temor obviamente de un vecino hacer una denuncia más aún cuando encuentras la denuncia policial lamentablemente personas vinculadas con denuncias por violencia física conducción en estado de viedad y drogadicción lesiones hurto simple estafa agresión sin daño entre otros y te das cuenta pues que si sales públicamente ya van a ver en breve vamos a escuchar este es parte policial obviamente ¿no? vamos a escuchar en breve algunos vecinos que han comentado lo que pasaba hay una persona que aparece aquí el nombre que es la persona que termina haciendo la denuncia yo no la voy a dar el nombre de la persona y permitiendo que ingresen a este edificio la policía y la marina o sea la persona que termina abriendo la puerta aparentemente es quien alquila me imagino los departamentos para que entren al tercer piso y se encuentren con esta imagen lamentable ¿no? de un grupo de no son tan chicos 28, 30 años estamos hablando ya de gente madura gente grande que lamentablemente termina siendo involucrada en un hecho delictivo y que una vez más vemos esas relaciones que existen entre los jugadores de fútbol y la gente del espectáculo bien en unos segundos cumplimos con la audiencia y le mostramos las imágenes exclusivas de lo que han contado los vecinos en torno a la posibilidad de que tengamos a más futbolistas involucrados en esta terrible terrible situación ocurrida en las últimas horas pero antes de las imágenes también lo que pasó en la semana yo ya lo estaba adelantando con el jugador que tiene una categoría nació con un dolor espectacular como es el caso de Alexi Gómez ¿no? que yo lo manifestaba ya vienen las imágenes del tema de Chile y Arica y de los demás jugadores pero ¿qué pasó? realmente ¿qué pasó con Alexi Gómez? uno revisaba a raíz de esta nueva denuncia de violencia familiar que la tenemos acá a nuestro poder los antecedentes de Alexi yo no me acordaba de todo lo que había pasado en la vida de este jugador con tanto talento que había regresado por la puerta grande Alianza Lima jugador de selección en su momento jugador de selección y aparentemente estaba en la mira de Ricardo Gareca para ser tomado en cuenta en cualquier momento pero llega una denuncia lamentable terrible de agresión a una mujer que además tenía un niño ¿qué tiene? tenía un niño en el momento de la agresión según la denuncia física ¿no? dice acá siendo la hora y fecha anotados con conocimiento del oficial de permanencia la víctima de violencia física por tercera vez y psicológica desde hace tres meses por parte de su ex conviviente ahora denunciado de dichas agresiones se dieron mediante ofensas insultos palabras oveses humillaciones denigrando su condición de mujer además de jalones de cabello y forcejear por su teléfono celular a la vez indicó la denunciante que su menor hijo agraviado viene siendo víctima de violencia psicológica de hace tres meses no es el hijo del jugador no es el hijo de la pareja de Alexi Gómez por parte de su padrastro denunciado dichas agresiones se dieron al presenciar la violencia de su persona siendo la última agresión el día 14 de mayo jueves 14 de mayo a las 11 de la noche aproximadamente alegando que los motivos son porque no sabe no sabe lamentablemente controlarse cuando ingiere licor aduciendo que es la primera vez que lo denuncian en su agravio y el de su menor hijo y que al momento de los hechos suscitados el denunciado se encontraba en estado de debriedad o sea son dos cosas gravísimas primero la agresión con una mujer por Dios por favor que está pasando y no es la primera vez lamento informar esto un programa deportivo pero tenemos que decirlo porque no se puede no se puede repetir no se puede repetir pero además por beber licor se transforma el jueves por la noche y el viernes se entrenan a distancia Raúl ¿de qué estamos hablando? esto es sacarle la vuelta pues Omar a lo que dice el trabajo porque tú lo adelantaste hace unos minutos justamente cuando el futbolista a través de estas famosas aplicaciones tiene el contacto directo con los jefes inmediatos en este caso el preparador físico y los hace trabajar en sus domicilios pero no tiene el face to face pues el día a día para saber en qué condiciones físicas o de trasnochadas puede llegar un futbolista eso es por un lado y por el otro lado es denigrante y realmente no encuentro otra palabra que se le agreda a una mujer a una dama por más diferencias que uno tenga por favor a la dama se le respete y con un niño aparte al costado por favor y acá dice de acuerdo a lo que ha leído es por tercera vez o sea no es la primera vez ahora qué pasa en alianza alianza yo no sé si analizaron bien sé que tienen buenos administradores sé que el gerente sigue vigente también llegó el señor Marulanda hablaba de Gustavo Ceballos qué pasa en alianza cómo contrataron no vieron el perfil de los jugadores porque hablamos de escándalos de un inicio de año de Yandesa hablamos de escándalos de Carlos Ascues hablamos ahora de Alexis Gómez hace una semana si no me equivoco también estuvo Beto Da Silva o sea qué pasa en alianza por favor o sea salgan a decirnos algo salganos a explicar sé que hay un comunicado que lo vamos a comentar pero me parece un poco frío o sea yo no sé cómo será la situación de estos cuatro jugadores pero solo recién llegados somos cursos yo lamento profundamente y te lo he dicho de manera personal porque veo que hay una administración económica financiera impecable en alianza misma tú te das cuenta que el club es un club ejemplar y tiene jugadores ejemplares no voy a dar nombres no soy quien para decirlo pero ejemplares ejemplos de profesionales pero desde que empezó el año hemos empezado a ver estos escándalos como ya lo dijo Raúl bueno pasó con Yandesa una pena en dos meses cuatro empaiz le hicieron a Yandesa esta señorita también estoy involucrada lamentablemente en un momento no sé distracción total falta de profesionalismo y Andesa fue grabado tomando licor también le pasó a Carlos Asco ya no ha aparecido más aparentemente se dio cuenta que estaba en el camino equivocado pero también pasó con Beto da Silva una figura que tú ves que llega de Europa un chico de 23 años porque acá nos vamos a hablar de por qué por qué vamos a decir Gómez sí y Beto da Silva no con un talento espectacular para el fútbol pero que también termina rompiendo la cuarentena lamentablemente con una calidad espectacular para brillar que no ha reeditado no ha reeditado que no lo ha reeditado desde que salió de cristal para mí y es captado también con una modelo con la señorita talentosa y guapa Ivana Iturbe lamentablemente Beto yendo a buscarla a la casa ex pareja de Jefferson Farfán en su momento me parece no te parece pero no me arrugues vemos un esfuerzo enorme inmenso de los administradores de los inversionistas actuales de Alianza Lima que están poniendo la suya pueden ser millonarios no importa pero están arriesgando en el fútbol podrían tranquilamente ser hinchas ir a su palco y se acabó pero Alianza Lima se maneja bien creo que no hay ni descuentos en el plantel es una vitrina espectacular es un club prácticamente nuevo un club con una historia maravillosa muy bien trabajado está espectacular se ha modernizado hace ya un par de años que le va muy bien pero termina contratando y desde que contrato uno decía oye aguanta ¿qué está pasando? unos jugadores con unos antecedentes complicados pero bueno dijimos no me imagino que han conversado con ellos todos talentosos todos talentosos y algunos sabían muy jóvenes Beto da Silva regresa al país cuando se fue Beto da Silva en el año 2015 que se va al PCB en Doven de Holanda crack Beto da Silva crack de ahí de la vuelta por Holanda Brasil Argentina México España México de nuevo y viene al Perú tiene esa oportunidad de volver a ser el Beto da Silva que todos vimos y queríamos que sea el delantero de la asociación peruana y hace fue el día 6 me parece de mayo pasa lo mismo o sea lo graban a Beto yendo a la casa de esta señorita también esta actriz esta modelo y baila recoge y se meten a una bodega los dos me parece que estaban sin mascarilla o sea ¿por qué? ¿por qué pasan estas cosas? es complicado para todos estar encerrados en la casa estar confinados para los padres del trabajo momentos dificilísimos pero los jugadores tienen que ser profesionales o sea ¿por qué pisan la tablita? ¿por qué sucumben tan rápidamente también ante los reflectores ante la farándula? yo sé son chicas lindas uno es joven tiene las hormonas revueltas pero por favor hay que sentar cabeza ¿no? Alianza es un esfuerzo enorme y de los principales jugadores te diría que de las nuevas contrataciones el 60% se ha equivocado pero fue con lo que le han fallado Alianza fue con lo que de alguna manera más el hincha aliancista se ilusionó dijeron mira los jugadores que llegaron mira la cartelera que tiene Alianza no solo para el torneo doméstico señores no solo fue para eso sino también fue para el torneo internacional que lamentablemente por estas cosas de la pandemia del coronavirus se ha suspendido pero se va a retomar y los jugadores estaban llamados estas buenas figuras como lo digo hablando futbolísticamente pero que después de su contratación se vinieron abajo y se vinieron a pique yo creo que Alianza Lima tendría que de alguna manera también poner creo que el caso de Deza estaban hablando yo no voy a hablar con una certeza ¿por qué? porque no tengo la información exacta pero decían por ahí que Alianza estaba buscando desvincularse de Yandesa Yandesa realmente se convirtió y lo dijo el mismo Pablo Benguechea cuando estaba todavía en su momento que se convirtió en una piedra en el zapato para la gente aliancista y coincido con Omar que hablando de la directiva de la gerencia no tienen nada que ver en esto me parece que sí en lo que sí se equivocaron fue en ver el perfil del jugador que llegaba y no lo decimos ahora lo decimos desde antes o cuando se hablaba o se rumoraba de esta llegada a Somar mira uno revisa la carrera de estos jugadores Deza tiene 26 años joven sí sí Beto Alcilla tiene 23 Alexis Gómez tiene 27 años Carlos Asco que tiene un recorrido incluso por Europa ojo estamos comentando las contrataciones Carlos Asco yo creo que va enrumbado su carrera y se ha estado portando bastante bien y entrenando bien ojalá que le vaya muy bien a Carlos Asco tiene 28 años son jugadores efectivamente jóvenes todavía y uno ve el recorrido que han tenido los jugadores en mención han tenido oportunidades en su vida el caso de Alexis Gómez que es el caso que ha sonado todo el fin de semana también y que como te decía Raúl uno revisa los antecedentes y la cantidad de problemas que ha tenido Alexis con un futuro espectacular y la forma como vuelve a caer en una denuncia lamentable primero fue en el 2013 con Ángel Comiso tuvo una tardanza fue captado una discoteca y la U lo multó con 5000 dólares en el 2014 hablamos de Alexis Gómez Alexis Gómez lamentablemente Alexis Gómez volvió a ser de las suyas según la información metió a una dama a la concentración y fue separado del club lo mandaron a la reserva y le redujeron el sueldo se va a Chile te acuerdas al San Luis de Quillota un día mete un gol y al minuto lo cambian exacto sale asado que bueno todos salen asado de la cancha y se pelea con el entrenador lamentablemente ahí se empieza a acabar llega tarde otro día aparentemente con olor a alcohol según la información y termina saliendo del San Luis de Quillota de Chile una pena una oportunidad tan grande se va a México en el 2018 y fue grabado una pichanga en plena crisis del equipo que luchaba por no descender bueno quizás son faltas se podría decir menores comparadas a las otras le pasó hace poco a Jordi Reina en Estados Unidos en la cuarentena estaba jugando fulbito y casi lo sacan del club o sea cosas menores después se va a melgar en el 2019 faltan los entrenamientos y lo mandan a la reserva y a pesar de todo eso por el inmenso talento que tiene esa Lexi Alianza Lima opta por contratarte y en la época de la pretemporada Alexi estuvo perfecto porque estaban las denuncias de Yandesa de Carlos Sajuez pero Alexi no estaba aparentemente por la línea correcta pero ahora en la cuarentena salen las denuncias y lamentablemente vuelve a sonar su nombre en temas policiales pero tenemos las imágenes que ha conseguido Raúl de lugar de los hechos de esta lamentable intervención policial que se ha producido en las últimas horas en una casa en La Perla en el Callao así que les contamos quienes probablemente habían huido por la ventana de ese departamento después de la pausa no se muevan no se muevan no se mueve que no se mueven